Música Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí estamos de vuelta en otro episodio de esta fantástica serie Y está un poco alto esto, no sé si es mi cabeza ya que está al 5 tío, ¿cómo puedo? Voy a bajarlo un poquito Ahí, bueno, ya lo bajo un punto más, llega un día que lo vais a oír el juego, pero para nada Vale, pues en el capítulo anterior conseguimos a duras penas, si os recordáis la medalla de Brock La medalla del primer gimnasio tipo roca, ¿cómo se llama la medalla? No sé cómo se llama, a ver ¿Cómo? No lo pone, así que bueno, da igual Así que nada, iniciamos nuestra aventura hacia el segundo gimnasio, ¿vale? Nivel 21, creo que es el nivel al que podemos coger ahora Vale, y voy a poner a Pidgey de primeras, porque creo, si no recuerdo mal, que todos estos son cazadores de bichos Así que nos vimos en... ¿nos vimos en el bosque verde? ¿What? A ver, madre mía, tres bichos, a ver, cazadores de bichos envío a Caterpie, vale, de momento este no nos puede envenenar Estamos fuera de peligro, pero la cosa es cuando nos envenenen Tornado Ahí estamos Debería matarlo en Tornado, pues no Madre mía, tú, qué mierda de Pokémon tengo Son muy malos, tío Vale, el disparo de Mora, me hace un placaje Vale, vamos a tirarle un Tornadito Deberíamos de reventarle, os lo digo de verdad, ¿eh? Pero no parece, ¿sabes? Ay, bueno, no pasa nada Tornado Bueno, la verdad es que Tornado es un ataque un poco meh, ¿sabes? Vale, ahí estamos, muerto Y a ver qué nos saca ahora A Widdle Esto sí nos puede envenenar y esto puede ser un problema muy grande Voy a cambiar Es que es tipo veneno Voy a abrir la tabla de tipos Aunque no sé Voy a ver si hay tabla de tipos de Tabla de tipos Primera generación Porque creo que han cambiado bastante O sea que Porque por ejemplo Espera imagen, por favor Que tan mal Tan sumamente mal, tío Ah, no me funciona internet Porque es que El normal Es débil contra roca Y eso es solo de la primera generación O sea, es de la primera generación solo Rojo, blanco O sea, rojo, eh Rojo, blue y yellow Vale, pues este me vale Red, blue and yellow Per imagen Me la voy a poner aquí porque es nueva, ¿vale? Entonces es No me acuerdo de esta tabla de tipos, la verdad Entonces, a ver El bicho Es resistente contra planta y tierra Y es fuerte la roca ¿Vale? O sea que sí Vamos a sacar a Y el veneno Espérate, el veneno Lucha y planta Y veneno Vale Pues Psíquico De hecho es efectivo contra veneno Vale, vamos a cambiar Porque tenemos confusión Prefiero matar de un golpe A los bichos que los pueden envenenar ¿Vale? De esto Por eso todo esto, ¿vale? Por cierto, creo que se podían cambiar los 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 estos de De Es súper efectivo, efectivamente Nos vamos a Vamos a usar muchísimo de Hugo Hugo es un buen titular Para el principio Eh ¿Quiere cambiar de Pokémon? Sí Porque este no nos va a poder matar Así que vamos a volver a cambiar Por subir un poquito al resto, ¿vale? Vas a hacer tornado Tornado Y ahora Toma por culo Vas a usar un poco del Oh Subimos a nivel 13 Con Win 0 Muy bien Pues hemos vencido a cazabichos Lo único que nos ha dejado Algo tocado Así que nada Vamos a Este nos va a ver igual O sea que Es lo que hay Hay muchísimos entrenadores En este juego, ¿eh? O sea que Ojo, cuidado Este juego es difícil Para hacer un bloque, ¿eh? O sea, pero bastante además Vale Un ratata, ¿vale? O sea que Contra normal que le podríamos tirar Lucha, claro Evidentemente Pero es que no tengo nada de lucha Así que es lo que hay Voy a hacer un ataque rápido Es que creo que quita más Ataques rápidos, ¿sabes? Madre mía Pues me ha quitado bastante, ¿eh? Estamos a tiro de crítico, ¿eh? O sea, a ver Creo que voy a cambiar a Carlos Que es otro ratata La verdad es que ratata No me hace mucha gracia De haberme en el equipo De decir, ¿eh? Vale Voy a tirar yo también De ataque rápido Vale Placaje Y voy a tirar otro ataque rápido Y ya está Me está costando, ¿eh? Me está costando Es difícil Este juego es difícil Lo digo ya Pero mucho más difícil Voy a utilizar a Ekans Es tipo veneno Así que vamos a cambiar Sí Y además Este nos puede envenenar Sí Vamos a cambiar a Hugo Así que Le vamos a tirar Una confusión Y Hugo debería matarlo Sin ningún tipo de problema Con una confusión Ja, 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 ja Oh, pues no le mato De una confusión, ¿eh? ¿Veis que es difícil Este juego? Si es lo que os digo yo ¿Sabes? Confusión anda Venga Ahí estamos Ah, toma por saco Venga Uh, ha subido nivel 13 Bien Intenta prender Polvo veneno Pues sí, ¿eh? A ver Seguro que tenemos mierda De ataque Para cambiar Así que sí Disparo de muera Toma por culo Y polvo veneno Que es muchísimo más Muchísimo mejor ¿Sabéis? ¿Aquí el veneno Invune a veneno? No O sea que el veneno O sea Los tipos Veneno se pueden envenenar Habrá que probarlo Lo vamos a probar Bueno, voy a ir en un momento Porque no tarda nada Habéis visto Soy un ninja Uy, si aquí no es Ja, ja Iba, iba, iba Oye, deberíamos de comprar Ahora que caigo Un poco de De alguna pokeball Porque No sé si se pueden comprar ya Superballs A ver Vale, vamos Por aquí Uy, hola tú Por aquí Uy, por ahí Hola tú Ja, es que me encanta Porque Aprieto Un milisegundo ¿Sabes? El gatillo Y se va toda por culo A ver ¿Puedo llegar a tener algo? Comprar ¿Qué puedo comprar? Hmm Cuerda subida Deberíamos de comprar una Al menos Por tener Por tener Por tener Por tener ese resguardo Porque Vamos a pasar ahora Por una cueva No sé si hoy Voy a comprar otro Y otra Ya está Ahora venga, vamos Vale, pues Hemos comprado un par Bueno, vamos a hablar con los No hablado con esta gente De aquí, ¿verdad? Vale, nada Nada Es que son muy dados En este juego A regalarte cosas Entonces pues Vale Pues ya estamos aquí En un pliki Este no lo podíamos saltar Ah no, no, no lo podíamos saltar La que te puedes saltar es esta Está todo hecho a drede Porque ahora te obligan A bajar por ahí O sea que Si nos va a costar llegar Nos va a costar Creedme Se cambió a Ratata Ratata Pues yo tengo A win 0 Tornado Ataque rápido Porque si no Me va a hacer Él un ataque rápido Y me va a pegar antes Si no me apetece Madre mía Media vida, vale Látigo Pero falla Madre mía Oye Oye, oye, oye Oye, oye Eso no se hace, eh A ver Debería morir Así que Perfecto Es que creo que El ataque Tornado Es tipo normal En este ¿Qué es el problema? Nidoran 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 Es tierra Creo O normal tierra No lo sé Es que no tengo nada Para hacerle Voy a coger algo Porque es el más fuerte Que tengo Pero ya está Vamos a tener un polvo veneno ¿Por qué no? No ha afectado ¿Por qué no? Es que creo que aquí Cuando te dicen No ha afectado Defensa de Hugo Bajo Ojo, cuidado, eh Cuando te dicen Que no ha afectado Es porque falla Algunas veces ¿Sabes? Madre, tío Es súper efectivo Pero ¿Por qué es súper efectivo? A ver que me expliquen, tío ¿Dónde está el psíquico aquí? Ah, porque es también ¿Es? O sea, Nidoran también tiene el tipo veneno ¿En serio? No tiene ni idea, eh Ok Sea amable Vale Vamos a poner de primeras a Pikachu A ver si podemos hacer algo con Pikachu ¿Vale? Vamos a ver Es que tenemos un Pikachu muy malo Es un coñazo Lo sé Vale ¿Quieren luchar? Pues vamos a ver Hoy seguramente solo avancemos hasta el... Madre mía con los bichos, tío A ver Ojo, cuidado Wither Esto nos puede envenenar, eh Ojo, cuidado Vale Voy a hacer una onda trueno Para paralizarle Quizá no ataque Además le baja la velocidad Disparo y muera, vale Solo me baja la velocidad Pero yo también se le ha bajado al paralizarle Así que no debería pasar nada Así que vamos a tirar de impacto Bueno, a ver, ¿cuánto le quita? Madre mía Vale, que es un crítico Digo, ya, a ver De repente Pikachu Ajá Le hemos hecho bien Vale A ver, ¿qué nos acaba? Kakuna No, voy a seguir con este Vamos a ver ¿Qué tal con este? Vale, o sea Sí, vas a tirar de onda trueno, eh Es que contra los cazabichos Me da un miedo el veneno, tío Me da miedo el veneno Fortaleza ¿Solo va a tener fortaleza? ¿No es un coñazo de persona? Sí, verdad Vale Pero me da igual, eh Que se suba a la fortaleza ahora mismo Contra... Creo que este nos saca ya Big Tribble, eh O sea, creo que este O nos saca un Caterpie Luego un Metapod Puede ser que nos saque un Caterpie Luego un Metapod, eh Ah, me sonaba eso Madre mía Es que me sé hasta los entrenadores Ah, sí, a ver El patrón este no nos puede envenenar Así que voy tranquilo Contra este Y le paralizo Madre mía Hasta luego Madre mía ¿Cuántos críticos se está metiendo Estas? No sé, al final me voy a caer bien Estas y todo A ver Metapod ¿Quieres cambiar de Pokémon? Nope Ya está Lo he pasado rápido Porque no iba a tener ningún Ningún misterio Este combate Y tres vencidas cazabichos Perfecto 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 Vale, pues vamos a... Continuamos un poco Sí, vamos a continuar por aquí Venga Nos teníamos que luchar contra este Sí, sí, eh A ver A ver, señores Pam, 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 pam A Caterpie, ¿vale? Muy bien Mientras no me nene de primeras me va bien ¿Sabes? Impactrueno Es un poco tontería Lo paso rápido Porque este Este iba a ser fácil Metapodeste va a ser mal No, no, no Y ya está ¿Sabes? Este no pasaba nada por pasarlo rápido No iba a hacer nada Nada raro Vale, pues vamos a hacer otro Vamos a ir por aquí Es que no sé si hacer los Los optativos, ¿vale? ¿Vamos a ir a curar? Ese, ese, esa Ojo a esa Porque la voy a tener Voy a pelear contra ella seguro ¿Sabes? Por accidente ¡Wow! Me hago, me hago zoom post Tú, ¿eh? Joder tú, ¿eh? Es que me, me, me teletransporto ¿Sabes? Vale ¡Mierda! No pasa nada No pasa nada Luchamos contra ella No pasa nada Chica Quiere luchar Chica No, o sea No tiene ningún nombre Vale Un Pidgey Un Pidgey Que tengo a Pikachu de primeras No me saques un Pidgey Pidgey a todas por culo Debería matarle Efectivamente Es súper efectivo Vale ¿Y ahora qué me sacas? Pidgey Pues No Seguimos totalmente Pero totalmente Total Totalísimamente Con este ¡Uy! Hasta luego Saito Vale Súper efectivo Perfecto y maravilloso Y ya está Y esta subió a nivel 14 Vale Estamos Y esta rebeando igual un poco Bueno Y esta va a ser muy importante En el siguiente En el siguiente Gimnasio Os lo digo ya, ¿eh? Porque es de tipo agua Y En fin Contra tipo agua Pues lo que tengo es esto ¿Sabes? A Pikachu Vale Pues Hemos llegado por aquí ya Vamos a luchar contra esta Solo por quitarnos Quitarnos lo del medio Porque es un coñazo De tener que estar pasando 300.000 veces Por los sitios Bueno Y esta no va a ser muy útil No va a ser nada útil En la cueva Así que hay que levearle ahora ¿Vale? Que es otra de las cosas que Chiclipuf Chiclipuf Bueno Chiclipuf no creo que nos mate ¿Vale? Pero vamos a hacer un onda trueno Solo por joder ¿Vale? Además está a nivel 14 Ojo, ¿eh? Anulación Falla ¿Vale? Impact trueno ¿Vale? Canto Me duerme Me duerme Guau Para que Me acuerdo que se Tardaba un mazo En despertarse en este juego Nada Un turno Destructor No le voy a quitar mucho Hostia Tuve el destructor Se despertó Anulación Pero falla Es verdad En esta generación Cuando se despertaban Los Pokémon No atacaban En ese turno Era un coñazo Madre mía Lo que me ha quitado Un destructor De Jigglypuff Madre mía Ataque crítico Eso Destructor No creo que me mate Madre mía Madre mía Madre mía Mírale Lo que nos ha hecho En un momento Vale Pues vamos a cambiar A este señor De primeras No puede estar Con 14 PS Yo no me arriesgo A que me hagan nada ¿Sabes? Y más con este Pikachu Que parece que un destructor Le mata Un destructor Pokémon Cambio A Rattata Ya os digo Que no le voy a lembrar Mucho Porque va a ser Mi Pokémon support Pero vamos 100% Vale Creo que ya son Los que daba Uno Que es este ¿No? Uff Mejor que descanse Gemido Este túnel A Ciudad Celeste Es agotador Vale Te están avisando Podemos capturar aquí Pokémon Tengo para capturar Un Pokémon Y este que me dice Mira Tenemos aquí El centro Pokémon Oh Tropecé con un Pokémon rocoso YouTube YouTube Vale Nosotros curamos A tu Pokémon Curar Aquí A ver que nos sale En la cueva Si es un zubado Vamos a pasar Olímpicamente El zubado Os lo digo ya Aunque bueno No sé si zubado Puede aprender Bueno No sé Habría que mirarlo Pues siempre que quieras No Te dicen que se lo puedes dar Mola Porque aquí Esto La gente Te dice Las cosas De toda la vida Que ya das Por supuesto Pero aquí claro Es todo Que 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 No 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 Que dice Que Hombre hola Tengo una oferta Solo para ti Te daré un Magic Bar Por solo Ojo Un Magic Bar Por 500 Pokédólares Tener un Yalados ya Yo Esto lo desconocía Le digo que si Le voy a decir que si Con toda mi polla Vamos O sea Tener un Yalados ahora Aunque luego va a ser Un poco me Porque no voy a Uff Es que me da lo mismo Es un Yalados Muchos en primera generación Tampoco están allá Pero tener un Pokémon de tipo agua Hasta que no nos den a Squirtle Nos va a venir súper bien ¿Sabéis lo que os digo? 500 Pokédólares Pues tómalos Pues tenemos un Magikar Si Quiero darle un voto a Magikar Pues mira Vamos a poner el bote de Vamos a ir a nuestro Pues creo que tengo un comentario O sea Me dejaron un comentario En el anterior capítulo Vamos Yo creo que este suscriptor No se pensó para nada Que Se iba a llevar El mote de un Magikar Porque en este O sea Yo no me lo esperaba ni yo O sea Yo creo que es la primera vez Que consigo este Magikar Antz 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 Se va a llamar A N H Ht Y ya está Madre mía Pues nada Un Magikar Hacer salpicadura A ver Míralo Tenemos un puto Magikar ¿Sabes? No tengo ni puta idea Que este Pokémon Se podía conseguir A estas autoras del juego Bueno va a tener solo Evidentemente va a tener solo Esa picadura Habrá que le vea Y todo eso Pero hola ¿A qué nivel Evolucionar? ¿Al 20 o al 18? No me acuerdo Muy bien Pues tenemos un Magikar A tener equipo Así de repente ¿Sabes? Como quiero ir a la cosa Todo Magikar Pues ojo Si le puedo evolucionar No es ninguna tontería Porque aquí nos va a venir muy bien Tener algún Pokémon de tipo agua En esta ruta Así que lo vamos a dejar por aquí chicos Espero que os haya gustado muchísimo este capitulín Sé que los capítulos de esta serie Van a ser un poquito más cortos Porque como que Tengo que hacer muchos palones para levear ¿Entendéis lo que os digo? Así que nada Lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado muchísimo este capitulín Dale a like, favoritos Y suscribiros a mi canal Que son cuatro clics Y a veces feliz Y por cualquier sugerencia Dejeros en los comentarios O en el Twitter Que hago así como siempre Y nos vemos mañana Más y mejor Chaito Adiós